¿Qué va a tener Cultura Alcoeste Verano? Digo, hay una serie de ciclos que se hacían todos los veranos, ¿se van a mantener? Sí, la idea es darle continuidad y tratar de agregar otras cosas. Son el desafío que tenemos nosotros ahora. Es decir, superar todo lo que se hizo en Cultura, lo que se hizo hasta el año pasado. Así que se ha agregado Mariela, que maneja mucho el tema de teatro. Bueno, tenemos conocimiento de lo que se ha hecho. Y ya estamos charlando con lo que va a ser la planificación del verano, la utilización del anfiteatro que tenemos en el Parque de la Ciudad, que es algo muy importante. Es un espacio, además... Una infraestructura que no la teníamos, bueno, la vamos a contar. Bueno, hemos estado charlando varias cosas con el Intendente, que les interesa que nos dediquemos full. Bueno, hagamos un punteo, digamos. Verano para todos. Verano para todos, es decir, los veranos que se venían haciendo normalmente, después se viene el... ¿A partir de cuándo verano para todos? ¿Enero o febrero? En enero, el 20 de enero aproximadamente. 20 de enero. A partir de segunda, tercera semana de enero ya se va a empezar a... Bien. Vamos oficialmente a decir qué actividades se van a llevar, dónde y cómo. Ah, está bien. Bueno, carnavales va a haber festejo. Estamos, por eso, estamos charlando, evaluando todo lo que se venía haciendo y de acuerdo a lo que veamos nosotros, vamos a ir charlando con el Intendente. Esta área, la subsecretaría, depende directo del Intendente. Así que vamos a estar charlando con él a ver qué eventos vamos a llevar a cabo y cuál es la planificación para el año también, ¿no? Bien. Y un dato muy importante. Normalmente los ciclos de verano combinaban con un número fuerte. Sí. Un artista destacado. Sí. Digamos, ¿cómo filosofía se va a mantener? La intención es esa. Sí, sí, la estamos analizando y yo creo que no creo que cambie eso. Estamos charlando todo. Estamos charlando, en principio, mantener lo que se venía haciendo y diversificar un poco más también, aparte porque hay otros nuevos espacios. Acuérdense que está el Parque de la Ciudad, que también es un espacio interesante para trabajar desde Cultura. Y hay un tema que siempre, digamos, que es un reclamo constante. Los artistas locales, ¿van a tener su espacio este año? Esa es la idea. La idea es, sí, primero que nada apuntar a los artistas locales y después seguir viendo cómo se cierra, cuál será el plato fuerte, cuál no. Vamos a ver con eso. Todo se está charlando. Todo se está charlando.